Perdió Estados Unidos la guerra comercial con China y ahora sí lo podemos declarar de manera oficial y es que el día de hoy Donald Trump le llamó por teléfono a Xi Jinping para regresar a la mesa de negociación ante la enorme presión que empezó a recibir Donald Trump de parte de Silicon Valley de todos los grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos de que sin China y sin Huawei sencillamente iban a quebrar. Ya había China también lanzado algunos ataques contra algunas empresas norteamericanas como Dell, Microsoft, algunas cosas con Samsung, otros chips, fabricantes de chips como Qualcomm, como Intel y estaban viendo los empresarios, las empresas tecnológicas gringas que no iban a poder y presionaron, presionaron, presionaron y le doblaron, le hicieron manita de puerco a Donald Trump y parece, parece, todavía puede suceder algo, pero yo estoy casi seguro que ya hay acuerdo de que al final Estados Unidos perdió la guerra comercial y los chinos lograron imponerse. Aunque bueno, como siempre con Trump y Estados Unidos las cosas no deben de echar las campanas al vuelo, pero aún así lo cierto es que a partir de hoy vamos a ver una dinámica muy pero muy distinta. Y es que hoy Trump lanzó este tuit. Muy en la mañana, ¿no? Arrancando Wall Street, ojo, es muy importante. Tuvo una muy buena conversación telefónica con el presidente Xi de China, Xi Jinping. Tendremos una reunión extendida la próxima semana en el G20 en Japón. Nuestros respectivos equipos comenzarán las conversaciones antes de nuestra reunión, ¿no? Y con esto, uff, los mercados internacionales respiraron. Wall Street empezó a ganar, ¿no? Inmediatamente al momento de que se reveló esta conversación, muy en la mañana. Y lo cierto es que las divisas en todo el mundo mejoraron en el hecho de que, bueno, por fin parece que va a acabarse la guerra absurda entre Estados Unidos y China. Claro, creado por Estados Unidos más que por China. Pero para que quede claro, ¿quién habló a quién? Porque el primero que habla, como en las relaciones amorosas, es el primero que cede. El primero que habla es que te tiene que pedir perdón. El primero que habla es el que pierde la guerra. Y lo comenta muy claramente el editor de Global Times, un diario chino, Xu Xi Jinping. Esta conversación entre Xi y Trump se realizó a petición del lado estadounidense. Los gringos, pues, llamaron. Los dos presidentes aceptan reunirse en el G20 y discutirán temas fundamentales en las relaciones entre China y Estados Unidos. ¿Se romperá el punto muerto? Siento que Pekping tiene que tener una actitud cautelosa. Claro, después de lo que ha hecho Donald Trump en Estados Unidos, nadie se puede confiar de ellos. Pero es un cambio. Es un cambio de discurso y de retórica. Esto debe quedar muy claro. Y también el presidente chino confirmó efectivamente que se van a reunir. Porque esto no se sabía realmente. No se había confirmado una reunión y menos que hubiera una conversación. Pero ahora sí. En un despacho de la agencia Xinhua, que es como el Notimex de China, el mandatario Xi Jinping dijo que hablarán sobre temas fundamentales de la relación bilateral. Señala Xinhua, dice el presidente chino manifestó que se encuentra listo para unirse con su homólogo de estadounidense Donald Trump cuando coinciden en la cumbre del grupo G20. Un corto despacho de la agencia Xinhua apreció que Xinh indicó que intercambiará con Trump puntos de vista sobre temas fundamentales del desarrollo de sus relaciones entre sus países. Entonces confirma esto. Lo interesante es que también, repito, hay un cambio. Porque se acuerdan de Donald Trump que estaba subiendo el nivel de la guerra. O sea, la guerra comercial estaba llegando incluso al enfrentamiento militar. Yo señalé en varios vídeos de cómo hace algunos días también el secretario de defensa interino de Estados Unidos se había lanzado con todo contra China. Que incluso el Pentágono había revelado un documento donde ponían a China como un enemigo y a Taiwán, que es un territorio chino, como un país independiente y que al final iban a apoyar los estadounidenses a Taiwán a independizarse, por así decirlo. Y que los chinos, los Estados Unidos estaban mandando hasta embarcaciones militares a las costas de China. Bueno, pues el día de hoy, ojo, despide Donald Trump al secretario de defensa nacional de Estados Unidos. Secretario interino de defensa, Patrick Shanahan, quien ha hecho un trabajo maravilloso, ha decidido no seguir adelante con su proceso de confirmación para poder dedicar más tiempo con su familia. Es el mismo secretario de defensa que amenazó a los chinos. Hoy Trump le da aire y eso también es relevante. Finalmente va a llegar otro secretario de defensa que no haya amenazado a China con una invasión militar. Porque estaba por así, las cosas. Estaban así de otro nivel y ya vemos que está empezando a bajar el nivel. ¿Por qué pasa esto? No es casual. Claro, el G20 está a la vuelta de la esquina, pero lo más importante es lo que se ha señalado. Una gran presión del Silicon Valley, de las grandes empresas tecnológicas norteamericanas que estaban a punto de tronar todas. Y esto lo señala Reuters. Reuters da esta exclusiva. Empresas tecnológicas de Estados Unidos presionan a las autoridades para que aliven las restricciones contra Huawei por miedo a grandes pérdidas. Oh, las grandes tecnológicas, empresas tecnológicas americanas piden que le den chance a Huawei, que dejen de ventar a Huawei. Dice, los principales fabricantes de chips estadounidenses presionan al Departamento de Comercio de Estados Unidos para que alivien las medidas restrictivas adoptadas contra Huawei, informó Reuters. A finales de mayo, los representantes de las compañías en cuestión, entre ellas Intel y Shillings, presuntamente se reunieron para discutir la situación que pueda generarse después de que Huawei fuera incluido en la lista negra de EU. No se trata de ayudar a Huawei, se trata de evitar daños a las compañías americanas. Se reporta que en el 2018 Huawei compró componentes para sus productos por un total de 70 mil millones de dólares. 11 mil millones recibieron las compañías estadounidenses como Qualcomm, Intel y Micron Technology. Y bueno, esa lana, pues ¿saben qué, señores? Va a otro lado. Entonces, al final empezaron a presionar el Silicon Valley. Huawei es no solo un espléndido cliente para todas estas fabricantes de chips, porque Huawei no hace chips. Huawei tiene teléfonos, necesita chips, los compra las empresas estadounidenses. Y ahora se van a quedar sin uno de sus principales clientes. Pero además, ojo, es un tema de patentes. No solo fueron ellos, más de 600 empresas de Estados Unidos, lejos no solo de lo de el tecnológico, porque también había una guerra comercial, estaba incluyéndose también la importación o más bien la exportación de granos de Estados Unidos a China. También empezaron a exigirle a Trump que frenara la guerra comercial. Empezaron a rogar, Trump ya deja. Incluso se reportó hace unos días, ayer o antier, que el precio del maíz estadounidense estaba subiendo de manera indiscriminada precisamente por los aranceles que había impuesto China al producto norteamericano. ¿No? O sea, la guerra comercial le empezaba a pasarle un costo a los estadounidenses. Claro, también a los chinos, pero finalmente fueron los chinos que estaban aguantando. Los Estados Unidos no. Debe recordar también que el propio Google, la empresa más, una de las empresas más grandes de software a nivel mundial, que tiene Android y los Huawei tienen Android, señaló y le rogó también directamente a la Casa Blanca de que también levantaran el veto a Huawei ante el hecho de que Huawei está a punto de lanzar su nuevo sistema operativo, el Hongmand, que va a competir directamente al Android e incluso lo va a desplazar como principal sistema operativo. De un día para otro, Android va a perder el liderazgo de los sistemas operativos en los celulares. ¿No? Y entonces, como vemos, había una gran desesperación, una gran presión de las empresas gigantes informáticos que claro que tienen el teléfono abierto con Donald Trump y lo rehogaban, lo presionaban y lo chantajeaban y lo extorsionaban y más a unos días de que va a arrancar la campaña de la reelección. Hoy arranca, por cierto, la campaña de la reelección. Y lo cierto es que China seguía amenazando. China ya había amenazado a Microsoft, a Dell y a Samsung de que los iba a sancionar. Los iba a poner una lista negra y iban a perder todos sus negocios en China. Ya Microsoft estaba perdiendo muchos contratos militares con el ejército chino y el ejército ruso. Y después iban a Dell y contra Samsung. Peor Samsung porque es que tiene ahorita los celulares Galaxy y bueno, iban a ser vetados de China. El mercado más grande a nivel mundial, con 1.300 millones de potenciales clientes. Y además China ya había lanzado también otra guerra, una guerra de patentes y el primer misil había dirigido a una de las grandes compañías de telecomunicaciones de Estados Unidos. Barrison, que estaba desplegando la red 5G, pero a través de esta demanda de violar patentes, ya Huawei le está pidiendo mil millones de dólares y también que frenara el despliegue del 5G en Estados Unidos. O sea, como vemos, estaban las cosas tremendas, terribles en Estados Unidos. La presión era enorme y al final la presión lo doblegó a Trump. Habla Xi Jinping y dice, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Vamos a llegar a un acuerdo. Llegó a la hora. Y repito, el primero que habla es el que perdió la guerra. Y así parece que se quedó. Vamos a ver qué pasa. No creo que podemos cantar victoria, pero lo cierto es que tanto la... Que haya hablado con Xi Jinping, que también haya expedido al secretario de la Defensa el día de hoy por el tema de China, indica que también van en otro tenor los gringos. Van a llegar a un acuerdo lo más rápido posible con China. Y los chinos la verdad es que tampoco quieren pelearse, ¿no? También que llegue a un acuerdo justo, pero tampoco más aborazado. Para que al final sigan las cosas como estaban antes, ¿no? Pero vemos que ahora sí parece, todo indica, que perdieron la guerra los gringos. Hubo una guerra comercial muy importante con los chinos. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete al like para que más personas lo vean. Si quieres anunciar tus productos, servicios y aplicaciones en este canal, mándenme un WhatsApp a este número telefónico o un correo a esta dirección para que te enviemos tu cotización.